El Cielo de la Cielo Poco a poco se cumplieron, aprendí la construcción Muchos de mí se burlaban, eso nunca me importó Casas hice pa' mis callos y uno que otro animal No me fiaba de la suerte, mi confianza estaba en Dios Dándome la inteligencia y sobre todo su amor Nunca terminé la escuela, solo tres años tú y yo Vendía fierros, también leía, el hambre estaba a cañón A preparar adelante, eso a mí me motivó Construyendo mi destino, arquitecto me hice yo Así comenzó mi historia, historia de mucho honor Al trabajo no le huía, mi padre me lo inculcó También mi tío Benito, enseñanzas me dejó Teniendo 14 años, la mezcla sabía batir Agarraba bien la pala, ayudaba al alfañil Sabía que la construcción escondía un buen porvenir A los 15 años cumplidos, junto con David, mi primo Y el arquitecto Noé, también mi tío Vicente A trabajar y me enseñé, y nunca los defraudé Cuando tenía 17, de alfañil ya me gradué A venta no me han logrado, solito me la rifé Cuatro tablas en un taxi, fue el único que compré Una pala y pico viejo, así mi empresa inicié Para ser buena al bañil, debes tener un corazón Lo que vas a construir, hay que hacerlo con amor También ocupas cabeza y mucha imaginación Buen equipo de trabajo, seleccionar lo mejor La gente que a mí me sigue, trabajan bajo presión No le tienen miedo a nada, trabajando en construcción Por eso con mucho orgullo, gritó mi equipo esperrón Agradezco a mi Diosito por darme su bendición Aunque nunca fui a la escuela, mi título tengo yo Me dio de su inteligencia, pa' aprender la construcción Mi empresa ha crecido mucho, cada día estoy mejor Mientras me preste la vida Seguiré siendo el patrón